Paola, esto ocurrió cerca de las 5 y media de la mañana, avenida Independencia al 1000, a muy pocos metros del cruce con La Rioja. Aquí este automóvil que ustedes ven perdió el control después del cruce de la vía, que está a una cuadra aproximadamente, el paso ferroviario, el paso a nivel, y de allí vino con serios problemas de conducción y terminó dentro de este domicilio particular. A ver, aparentemente venía una pareja dentro de este vehículo que no está en el lugar, no sabemos en qué estado de salud estarán porque se bajaron del automóvil y se fueron del lugar, y quedó así prácticamente. Algo ayudó a que el vehículo, bueno, termine, se eleve prácticamente y dé de lleno contra la pared de este domicilio, que son los troncos que están aquí, supone uno, ¿no? Ajá. No sabemos, insisto, hasta ahora por lo que podemos ver, solamente son daños materiales, se desprendió el airbag del conductor, perdón, del acompañante, no vemos el del conductor, este auto es un Toyota, Toyota Corolla, y aquí está, podemos hablar, el dueño de casa, que imagino que, bueno, menos mal que no, están todos bien, ¿no? En casa, ¿sí? Sí, sí, está todo bien. ¿A qué hora fue más o menos? Cinco y medio, cinco y treinta y cinco fue. ¿Y te reventó la casa, amigo? Sí. ¿Te reventó? Y para cómo han dejado abandonado todo el vehículo ahí, digamos, se han ido ellos, aparentemente son de acá del barrio Nuevo, del Alberdi, al 1300. ¿Pudiste hablar con ellos? No, 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 pues justo yo, hasta que yo he podido salir, digamos, como ver a la entrada quedó ininvitable, así que no, no he podido hablar con ellos. ¿Ustedes estaban durmiendo? Estaban durmiendo. ¿Escucharon el reventón y qué pasó aquí? Escuchamos el reventón y, bueno, he salido yo. Justo tengo a mi mamá, la que estaba enferma, en cama también, y estoy yo con ella nomás y, bueno. ¿Qué hay del otro lado de la pared? Las habitaciones. Las habitaciones. ¿Había gente durmiendo? Yo durmiendo, digamos. Menos mal que no te lastimó o nada. Sí, menos mal. Menos mal. Se ha sido de año con suerte, digamos. Con suerte, menos mal. Todo material, por lo menos. Sí, bueno, a recomponerlo, a reconstruir. Sí, no queda de otro. No queda de otro. Muy amable, gracias. No tiene por qué, papi. Cinco y media de la mañana, miren, el muchacho con el que hablábamos estaba durmiendo del otro lado de la pared, que está la habitación. Menos mal que no le pasó nada. Ya, insisto, el estado del conductor y su acompañante, una pareja aparentemente joven, no sabemos el estado, pues se bajaron del auto y se fueron. Y quedó acá el vehículo en el estadio, que ustedes lo ven, ¿eh? Esto es Avenida Independencia, al mil, a pocos metros del cruce con Calle La Rioja. Tremendo, realmente.